Sí, a Stephanie la encontraron atada de manos, con golpes en el rostro y también en diferentes partes del cuerpo. Tenía signos aparentemente de haber sido agredida sexualmente. La familia de Stephanie, esta joven anfitriona de 30 años, tiene sospechas porque había sido agredida anteriormente por su pareja, nada menos que su tío, 11 años mayor que ella. Y este sujeto identificado como Luis Matos Mesta, quien es el tío, repetimos, de la víctima, sería pues lamentablemente, según la familia, el principal sospechoso de este crimen. ¿Por qué? Número uno, según la tía Stephanie, este hombre la extorsionaba, amenazándola con publicar fotos de ella. Además, también le había agredido anteriormente físicamente y además también le heredía lanzándole todo tipo de calificativos negativos. Vamos a conversar con la señora Jacqueline Mesa para que nos dé un poco más información sobre este caso. Primero, señora, nuestras más sentidas condolencias. Ya sabemos que Stephanie era, además de su sobrina, era su amiga. Ella tenía en usted a una confidente y usted probablemente tiene información valiosa que dar a la policía para que se esclarezca este crimen. Sí. Muy buenos días. Como dije anteriormente, como me retracto igualito, yo quisiera por favor al Ministerio de la Mujer y al Ministerio del Interior que me ayuden a buscar y investigar todo esto, lo que le ha pasado a mi sobrina. Porque la muerte como a ella le ha pasado, no se lo deseo a nadie. Y si yo señalo a este autor es porque yo soy testiga, testiga con ella, confidente, de que él comenzó a vivir acá como yo, como tía. Él vino a vivir acá en esos años atrás. Entonces, él, como te digo, la acosada. ¿La llegó a conquistar? Claro, la conquistó a ella, ¿no? Bonito todo. Pasando un mes, mes y medio, ella tenía un celular que él le había comprado. Entonces, en el cual, el celular, él siempre le dijo que ese celular tenía que tenerlo ella y que la comunicación tenía que ser con él, que nadie tenía que estar ahí. Pobre que esté ese celular. Entonces, yo le dije a ella, ¿por qué no se lo entrega? No, sí, tengo miedo, tengo miedo. Entonces, de ahí pasó y le dije, ¿por qué no se lo dices a mi papá y tu hijo? Jodí, lo denúncialo. No, no puedo, porque él tiene una jodónica en la ducha y me ha dicho que se lo va a enseñar al papá de mi hijo y me lo va a quitar a mi hijito. Y yo por mi hijito, tico, tengo que aguantar y dejar que él haga lo que quiera, tico. Entonces, yo le dije, no, no puede ser, qué malo, qué malo. Pero, ¿por qué te fijaste en él? ¿Por qué te metiste? No, eso pasó así, un día de borrachera, pero no puede ser posible que él no me deje en paz, me deje. Y de ahí comenzaron. O sea, ya de ahí ella no comenzó a hablar, ya no comenzaba a contar de que se miraba con él, que estaba con él. Porque sabía que nosotros decíamos siempre, hemos dicho, ¿cómo te puedes meter con la familia? Pero para ir por partes, Luis Matos, Mesa, un agente del ejército, tenemos entendido, había agredido anteriormente a su sobrina. ¿Ella le habría comentado a usted que sufrió golpes de él como para tener sospechas de que él habría sido el autor de este terrible crimen? Sí, porque también un día por la Panamericana, por el lago de, como yo no sé, para la Molina, él también le pegó en su carro uno plomo anterior que ha tenido oscuro, con luna paralizada, también le pegó y la tiró por la antropista, que la recogió un serenazgo, creo yo, por allá que me contó ella, y se la llevaron a la comisaría y algo así. Pero también le había pegado y la tiró del carro, o sea, ella abrió la puerta y se tiró. Sí, esa vez también ella me contó eso. Por eso es de la persona, como bonita que haya sido, habrá tenido muchos chicos así que han querido estar con ella, habrá tenido uno, dos, tres, no sé, pero de todos, él era el único que psicológicamente la ofendía, la maltrataba, no solamente eso, le pegaba. Sí, Pamela, te escuchamos. Sí, Diana, gracias. Señora Jacqueline, muy buenos días. Gracias por recibirnos. La relación que su sobrina Stephanie y este hombre, Luis Matos Mesa, ¿hace cuánto tiempo fue? Tengo entendido que fue una cosa muy casual, pero ¿desde cuándo fue? Para saber desde cuándo hace tiempo es que este hombre venía acosando a su sobrina. ¿Por cuánto tiempo se había producido este acoso, estas extorsiones? Ya, eso ha sido más o menos hace cinco años cuando él vino a vivir acá. Él vino a vivir acá, yo misma convencí a mi mamá para darle hospedaje porque él tenía problemas con su mamá. Entonces, desde ese entonces comenzaron los problemas, comenzaron todas las amenazas por parte de él, la manera como le hablaba, que ella tenía miedo. Ella siempre tenía miedo de él, siempre, siempre. Paraba temblando, su forma de desfogar era el gimnasio, parar en el gimnasio, ¿no? Siempre paraba así. Por eso que yo lo señalo a él, es por eso, ¿entiendes? Porque él era la persona de todas las personas que habrán estado que siempre le agredía, siempre psicológicamente y físicamente. Eso es lo mismo que yo puedo decir, que él siempre, los momentos que ella me ha contado, porque ella me ha contado todas estas cosas, por eso es que yo hablo. Yo no lo señalo porque es un primo, es un familiar y le tengo cólera. No, no, yo hablo esto porque yo he sido testigo de lo que ella me hablaba. Señora Yaquelin. Ella me hablaba todo esto. A base de eso, yo le digo. Señora Yaquelin, ¿cuántas veces golpeó este sujeto a Estefani? Sabrá Dios cuántas veces le habrá golpeado, le habrá golpeado cuando ha estado solas con ella. Pero ella no se lo comentó, no se lo comentaba. Ella, yo la miraba llorando, yo le digo, ¿qué tienes? Me dice, nada, nada, me decía. Y yo sé que sabía que se había encontrado con él. Y como yo le dije la vez pasada, que se encontró con él hace años y la tiró por la molina. Eso también me consta, porque ella me lo contó. Y nunca pidió a las autoridades a la policía para denunciarlo. Cuando él tenía su otro carro negro, oscuro plomo, oscuro, con lunas paralizadas. Ahí también la tiró. Y ella vino asustada. Nosotros también nos llamaron por teléfono. Señora. ¿Qué próxima denuncia le preguntan en estudio, señora Jacqueline? No, porque ella tenía miedo que su papá, el papá de su hijo, se lo quite a su bebé, que ella más adoraba. Claro, Estefani no quería, por ese temor y por esa amenaza, y porque este sujeto tenía una fotografía de ella desnuda, pues lo que no quería era generar un escándalo que provoque que el padre la aleje de su hijo. Señora Jacqueline, ¿dónde está este hombre en este momento? ¿Dónde está Luis Matos? ¿Él se ha acercado en el velorio? ¿Ha ido al entierro? No, no, no se acercó para nada, no. Y él es familia de ustedes, ¿verdad? Sí, es mi primo hermano, sí. Es su primo hermano y es... Tío de... Sí, tío de Estefani. Y es tío de Estefani. Y vivió en su casa, señora Jacqueline. ¿En algún momento ustedes como familia enfrentaron a Luis Matos para que deje de acosar a su sobrina? No, una vez nomás yo tuve un conflicto con él en la Rosa Toro cuando fuimos a entregar el celular que él le compró a ella. Que él amenazantemente siempre me dijo ahí en ese entonces, no saben con quién se meten, no me conocen, ahora me van a conocer. Fueron sus palabras amenazantes para mi sobrina y para mí. Que desde ese entonces yo ya dije, no, esté bien malo con ella. Se ve que la cosa y le pega cada vez que está con ella. ¿Cuánto tiempo de relación? Por eso ella parada temorizada con miedo. ¿Cuánto tiempo, entre el primer acercamiento, cuánto tiempo de relación tuvo Estefani con Luis Matos? Mira, desde hace cinco años que les digo, ha sido algo como... ¿Idas y venidas? ¿Informal, paralelo? Algo informal, ¿no? Ajá. Así informal, como se puede decir. Entonces, era una cosa así que se miraban a las 500 y de vez en cuando, pero su manera de actuar de ella se notaba, se notaba que paraba con miedo, ¿entiendes? Los padres de Estefani... Porque ella paraba asustada. Los padres de Estefani, ¿en algún momento enfrentaron a este hombre siendo familia? No, 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 pero sí tuvimos un conflicto con su mamá. ¿Qué pasó? Sí. Un día vino a la casa como reclamando o diciendo, ¿no? ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Por qué no hablan con ella? Y le dijo a ella, y le dijo a ella, ¿no? Que por qué estaba con él, por qué se había metido con su primo. Si era su primo, ¿por qué se fijó en él, no? Entonces nosotros le dijimos, ¿qué? Le digo, y justamente días antes le había pegado. Y ella me había contado a Estefani. Entonces yo le agarré y le dije a mi tía, que por favor la deje en paz, que no la esté pegando a él. Entonces ahí entre todas las familias discutimos en la mesa de la casa, acá. Entonces ella dijo, no, pero si él le pega y le hace algo, es porque ella misma se lo merece. Ella se lo merece. Entonces yo le digo, pero tú tienes una hija mujer. No, si a ella le pegaran, la mataran, no me interesara, porque ella sabe con quién se mete. Pero entonces le digo, tú no te ha dolero parir a tu hija, le digo. Porque ella es como Estefani. Entonces no te va a doler que le hagan eso, tu hijo es un enfermo, es malo. Le dije, ¿cómo le va a hacer? Si me permite, ahora ustedes también tienen en mente otra persona, que nombre Alex Tantachuku, que sería un contador que aparentemente llenaba de lujos. O sea, Estefani le daba, digamos, la vida que todavía ella no podía alcanzar, porque ella incluso nos comentaba que vivía, pues, se levantaba temprano para llevar a su hijo al colegio, lo iba al gimnasio. Pero este sujeto, un contador, le había dado, digamos, lujos. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que él también sería sospechoso? Yo, como digo, que se investiga a todos, a todos que han estado en el camino de Estefani, porque él había tenido una relación, dice, con su hermana. Con su hermana Brenda hace tres años, o sea, ha tenido una relación de tres años. En lo cual, ella en la DININCRI, en la primera manifestación, él negó. Entonces, eso me hace dudar también, ¿no? Entonces, y en la segunda manifestación, creo, él acepta, acepta que había estado con Brenda. Pero yo no lo sabía, yo no lo ignoraba, eso. Entonces, para mí, la única que se debe saber que se lo llevó a la tumba era Estefani, ¿no? Entonces, él es el que le daba todas sus cosas de ella, sus lujos, todo, que le daba a ella, a ella. Entonces, yo también quisiera que se investigue. Ministro, señora, muchas gracias por detenerlos. Hay serias sospechas de parte de esta familia. Indican que hay un teléfono celular que va a ser entregado a la DINCRI para que finalmente puedan saber con quiénes se comunicó Estefani en las últimas horas, si es que recibió mensajes de amenazas. Y esto finalmente va a ayudar a las investigaciones para saber quién fue el asesino. Así es, Diana. Y que sea así, que se capture a los culpables y que les dé la pena que merecen. Nada, nada justifica el hecho de que un hombre le golpee a una mujer, y menos que la asesine de la manera como la mataron a Estefani, porque a ella la torturaron antes de matarla, y también, según las indagaciones, inclusive cometieron abuso sexual. Muchísimas gracias y nuevamente nuestras condolencias con toda la familia.